Sin memoria, un día como hoy, pero el 2019 dejó de existir Edith González, una regiomontana que bueno, aquí en Casa Televisa, son unos melodramas fantásticos. Y la recordamos de esta manera con la última entrevista que dio para Televisa y fue para Agente Regi. Adelante. Un abrazo de amor es un abrazo de vida. Tóquenlos, que no tengan ganglios, que no tengan bolitas, que no tengan de pronto la temperatura alta. Siéntalos, porque a veces en un abrazo se puede detectar alguna bolita. Hay que hablar del cáncer y no hay que tenerle miedo a la palabra. Si tienes cáncer, no te angusties. Actúa. Ve al doctor, atiéndete, ve qué tratamiento es el que más te conviene y síguelo al pie de la letra. Y muy importante, para la persona que tiene cáncer, tú eres el timonel que lleva toda la familia. Entonces sonríe, está de buenas, no le tengas miedo. Y hay que llamarle cáncer, así es la palabra. Y para la familia, si van a llorar, no lloren con el enfermo. Lloren después, antes. Que el enfermo siempre los vea contentos. Así la recordamos. Fíjese que recuerdo ese momento que fue ya hace algunos ayeres, que nos abrió las puertas del camionero de un auditorio aquí en San Pedro, donde ya estaba, pudiste con su bolsa y estaba muy contenta, porque ella se iba a ir a comer cabrito y unos frijoles con veneno. Y me dice, bueno, está bien, te voy a atender, nos atendió como 15 minutos. Ella, pues, quiso contar, dijo, ¿sabes qué? Sí quiero contar mi experiencia, porque en ese entonces era sobreviviente. Después, las consecuencias secundarias del cáncer, pues, le arrebataron la vida, ¿no? Claro, lo que pide es complicado, porque a veces cuando ves a tu familiar enfermo, es imposible a veces fingir y no llorar. Pero bueno, sí, tiene razón. Así es. La mejor vitamina. Y en memoria me la recordamos así. Adiós, es una regiomontana para el mundo entero.